Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Hoy vamos a retomar nuestras entrevistas de los sábados y hoy vamos a platicar con gente muy importante que nos acompaña y vamos a hablar del bienestar animal. ¿Qué es el bienestar animal? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y todas las preguntas que quieran hacer, nuestros ponentes están dispuestos a responder absolutamente todo. Les doy las muchísimas gracias a Manuel y a Jorge por aceptar esta invitación a platicar con nosotros. Pues ya saben, somos grupo de canófilos que amamos a los perros en todos los sentidos, pero también nos interesa muchísimo el bienestar animal que ante todo para nosotros es lo primordial. Ya sea un perro de belleza, un perro de casa, un perro de trabajo, un perro de lo que sea, ante todo es el bienestar animal. Entonces vamos a poner una reseña súper, súper, súper breve de quiénes son y empezamos la entrevista, ¿les parece? Bueno, pues primeramente tenemos a Manuel García Hernández, es socio fundador de SEAPSEP, entrenador táctico de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan y miembro activo de ANEPAC. Es también criador de la raza pastor alemán y pastor belga, también es socio de Federación Canófila Mexicana y si me pongo a hablar de todo su currículum, pues no acabamos, ¿verdad? Entonces brevemente vamos a seguir y la otra persona que nos acompaña es Jorge Medina. Jorge Medina es amante de las razas de trabajo, es un entusiasta del sinólogo, entusiasta de las castas antiguas y sotécnia, representante de relaciones públicas internacionales de SEAPSEP. Y también pues si hablamos de todo lo que hace Jorge, pues no acabamos. Entonces como es un tema súper interesante y creemos que vamos a tener muchas preguntas del público, pues ¿qué les parece si comenzamos? Y comenzamos con la primera, ¿qué es el bienestar animal? Excelente. Creo que es una pregunta un poco difícil de contestar en simples palabras porque abarca demasiadas cosas. Bienestar es el estado donde no hay ninguna molestia, es un estatus de equilibrio, de un estatus donde el animal se siente bien y el animal cumple todas las características, cumple su comportamiento con las características propias de su naturaleza. Cuando nosotros, por poner un ejemplo, obligamos a un animal a que esté generando cosas que son contrarias a su naturaleza, también es un tipo de maltrato. Si el animal tiene una incomodidad física, también es un tipo de maltrato. El no atender, no llevar a nuestro perro con el veterinario, pues también es un tipo de maltrato porque si el perro sufre alguna enfermedad y no se le trata, esto también es maltrato. Nosotros nos guiamos mucho por una, por las cinco libertades de bienestar animal y de ahí definimos qué es lo correcto para que nuestros perros estén bien, no solamente nuestros perros, sino los animales en general, pues libres de miedo, libres de temores, angustias, libres de miedo, libres de desarrollar las fotos propias de su naturaleza, libres de incomodidades físicas y térmicas, entre otras, ¿no? Pero ahí para nosotros es muy importante que los animales estén en un estatus de equilibrio, de bienestar. Bienestar, como te decía, es difícil de explicarlo en simples palabras, pero abarca realmente que los animales estén tranquilos, estén felices. Inclusive en los animales que son para el sacrificio, que terminan siendo nuestro alimento, también debe haber bienestar. Podemos darles una vida de bienestar, en algún momento sacrificarlos para que sean nuestro alimento. Perfecto. No sé si Jorge quisiera agregar algo al respecto. Hola, muchas gracias por esa bienvenida. Y pues sí, en realidad, como dice bien Manuel, es complicado resumirlo, pero sí es importante saber de dónde viene esto de bienestar animal. En sí, la forma de medir el bienestar animal se utiliza de forma operativa las cinco libertades de bienestar animal, que son una especie de garantía y salen a raíz de la FAWC, que es la Farm Animal Welfare Committee. Y ellos, para comenzar, realmente pensaron en todos los animales de granja y nosotros lo estamos aplicando. Se puede aplicar a cualquier especie, ¿no? Entonces, por ahí es importante. Número uno, cuando vamos a hablar de bienestar animal, tenemos que entender en casita que no es la percepción que yo tengo como humano de lo que va a resentir, lo que va a sentir este animal. O sea, es la percepción directa de cómo lo va a sentir el animal dependiendo de su especie, de su edad, de su raza, por ejemplo, en un perro. O si es un gatito, no es lo mismo uno chiquito que, por ejemplo, un adulto, ¿no? Entonces, es bien importante no caer en esto que llamamos antropomorfismo, que sería la humanización del animalito. Muchas veces dicen, sí, pero no le hago nada malo. Es posible que sea cierto, pero también es posible que sí le hagas. ¿Por qué? Porque lo que tú crees que le estás otorgando, comparándolo con el humano, no siempre se adecúa a las necesidades del animal. Y ahorita lo vamos a ir viendo, ¿por qué? Porque este Manuel nos va a ir, bueno, vamos a ir platicando todos cuáles son las libertades que les cuento. Y bueno, pues sí quería mencionarles, no apegarnos al sentimentalismo, sino ser objetivos y no humanizar al animal. De ahí empezamos muy bien. De ahí empezamos muy bien. Algo que me gustaría recalcar, antes de continuar, es que cuando hablamos de bienestar animal, hablamos de bienestar animal en todas las especies. No estamos hablando de bienestar animal única y exclusivamente del perro o el gato, que son nuestros animales de compañía. Sino, como bien dijeron Manuel y Jorge, estamos hablando incluso de las especies productivas. Realmente para que un animal sea productivo tiene que estar bien y tiene que vivir en un área de confort. Creo que todos para rendir lo suficiente tenemos que estar en un área de confort, tenemos que tener todo lo que necesitamos, tenemos que sentirnos bien, sentirnos cómodos, sentirnos protegidos. Y igual que todos nosotros, pues pasa lo mismo con los animales, sean de granja, sean de producción intensiva, extensiva, como quiera que sea. A los que nos interesa el bienestar animal, estamos hablando de todas las especies en general y no solo de nuestras especies de compañía. ¿Cierto o no? Es correcto, correcto. De hecho, un detalle que se me pasaba, que creo que ya me lo recordaron, que es súper importante, que el bienestar viene enfocado, como decían, a cada especie. Para cada especie va a haber una necesidad particular, tanto en su nutrición, tanto en su cuidado, tanto en su naturaleza y su comportamiento. Y es por eso que es súper importante, para que de verdad entendamos el bienestar integralmente, que nos asesoremos de profesionales, que en este caso los profesionales de la salud animal, pues son los médicos, veterinarios o tecnistas, y los profesionales también de la vida animal y de la vida, son los biólogos. Entonces, realmente, cuando nos asesoramos de médicos, veterinarios o tecnistas, cuando nos asesoramos de biólogos, entendemos a profundidad un bienestar mucho más integral, que nada más es que podemos visualizar, como bien decía Jorge, en el tema de humanizar a los animales. O sea, cuando estamos humanizando, creemos que lo que para el perro está bien es lo que para el ser humano está bien, pero desde ahí estamos hablando de un tipo de maltrato, porque no entendemos que su naturaleza es diferente. Y de cada animal, como bien decía, es diferente. Les voy a poner un ejemplo muy duro, pero es algo que me acabo, es una moda que está ahorita pegando muy fuerte. Ahorita está de moda, inclusive, querer hacer a los gatos o a los perros. Me voy a meter un tema fuerte, pero esto nos va a poner ahí en contexto, ¿no? Perros o gatos, tratar de ser veganos. O sea, evitar que un perro o un gato consuma carne, cuando es completamente su naturaleza. Es más, hay ácidos grasos esenciales que solamente vienen en la carne. Hay algunas, simplemente la proteína que provee la carne es digerida con mucha mayor facilidad por el perro, o el gato, el gato ni se diga. Es un animal que en su composición, la manera en que el alimento es más carnívoro que otra cosa. Entonces, cuando estamos queriendo que un perro se acople a nuestras fantasías, a nuestros sueños, a nuestra moral, a nuestra ética, que puede estar bien, puede estar mal, eso se respeta para las personas, pero cuando queremos forzar a los animales a que se adapten a lo que nosotros creemos que es correcto, sin hacer ganas de un profesional, eso también es más fácil. Es correcto, Manuel. Ahí tocaste un tema muy importante y que lo podemos, podemos dar muchísimos ejemplos, ¿no? Es muy común, cuando empezó la pandemia, ¿no? Salió muy popular, ese ratito mencionaba a Maylet, tras bambalinas, este, qué tan viral fue el hecho de soltar al pajarito, ¿no? Vamos a liberar al pajarito porque pues en este momento yo estoy encerrado, entonces pues yo me siento ansioso, tengo este, me carcome la angustia, y pues ya estoy sintiendo lo que siente este pajarito, ¿no? Entonces lo voy a dejar en libertad. Entonces creemos que eso es bienestar animal y en realidad no te estás poniendo a pensar que es un animal que únicamente ha vivido en cautiverio, que no tiene, no tiene todo lo que necesita para realmente sobrevivir y pues lo mandaste quizás a unos cuatro días de agonía porque no va a tener cómo alimentarse, no va a saber dónde taparse, o sea, no tiene la más remota idea de cómo actuar en libertad, ¿no? Y no sabes si lo van a matar otros pajaritos, ¿qué va a pasar realmente? Pudo haber tenido una vida muchísimo más decorosa en tu casa y si realmente te preocupaba el bienestar animal de este animal, entonces tú vas con los requerimientos. Mira, este animalito necesita tanto espacio, pues voy a comprar una jaula muchísimo más grande, voy a hacer un voladero, voy a meterle una fuente, voy a meterlo. O sea, en vez de prepararte y decir, ¿sabes qué? Me comprometo con este animal porque ya lo tengo yo y le voy a garantizar la mejor vida que le pueda yo otorgar a este animalito, pues es fácil, sé libre, ¿no? Entonces yo me siento bien, tengo este sentimiento de bienestar yo, pero no le estoy otorgando bienestar al animal. Entonces ese fue un muy buen ejemplo que es necesario comentar y que ejemplifica muy bien que no podemos humanizar y sentir por ellos. Una cosa es el buen trato y son todos los requisitos o todo lo que nosotros podemos otorgarle, como es alimento de calidad, seguimiento veterinario, agua, cobija. O sea, cuando digo cobijo, hablo de un techo, no hablo de cobijita. No, no, no es necesario para ellos porque tienen un muy buen pelaje. Tienen lo necesario para sobrevivir en las condiciones normales, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros le estamos otorgando. Yo no le estoy otorgando bienestar, yo simplemente le estoy otorgando buenos tratos. Le doy esos buenos tratos para que él, en su percepción, sienta. Yo le permito tener bienestar, pero yo no se la doy. O sea, yo nada más le doy las condiciones para que él sienta ese bienestar. Así es. Hablaban hace un momento de las cinco libertades animal. Quisiéramos que nos las mencionen para toda la gente que nos está oyendo y nos va a oír porque el video se va a quedar ahí grabado y lo siguen repitiendo. ¿Cuáles son esas cinco libertades y qué significa cada una de ellas? Con mucho gusto, médico. Bueno, es libre de hambre, sed y desnutrición. Creo que eso está clarísimo. Es muy importante que nuestros perros, y como bien decíamos, no iba a decir nuestros perros estén bien nutridos, ¿no? Acabamos de poner un ejemplo de que iba a estar alimentado al perro vegano, pues de fécula de maíz y de maíz con sabor a hueso, pero que no es hueso tampoco. Entonces, ¿cuál es la nutrición que va a tener ese pobre perro o ese pobre gato con él? O sea, ahí no estamos hablando de que lleva una buena nutrición. Bueno, sin embargo, cada especie va a tener una nutrición idónea y cantidades de comida que inclusive, mira, tanto está mal no alimentar a un perro como sobrealimentar al perro. Tener un perro en obesidad mórbida, que el pobre perro no da dos pasos sin que casi le da un paro cardíaco, también es un tipo de maltrato. Por eso, en el entendido de que libre de hambre, sed y de nutrición, tiene que ser el equilibrio perfecto de la nutrición que el animal necesita, ¿no? Libre de temor y angustias. Pues bueno, esta parte creo que lo podemos ir inclusive muy en los animales de granja, por ejemplo. ¿Qué necesidad tendría yo de un animal que al final va a ser sacrificado? Desde antes estarlo atormentando, golpeándolo, asustándolo, teniéndolo en condiciones que inclusive para el propio consumo humano generarían que no estuvieran las condiciones idóneas la carne que nos vamos a alimentar de él, porque obviamente este tipo de situaciones generan cambios hormonales, generan situaciones que van a contaminar la carne de ese animal. Por eso lo mejor es que hasta el último momento veo feliz y en el último momento se acabó. Ya a lo que voy con esto es también libre de miedo. Cuando tenemos un perro que nosotros no le reforzamos positivamente el miedo, ¿qué significa refuerzo positivo? Por teorías del aprendizaje esto es así. Todo comportamiento que se refuerce positivamente va a tender a repetir. Y todo comportamiento que se corrija o que obtenga un estímulo aversivo va a tender a desaparecer. Cuando nuestro perro demuestra miedo y nosotros le reforzamos ese miedo, ¡ay, mi perrito pobrecito! ¡Venga, Chipacay! Y el perro temblando, ¿no? Y entonces el perro dice, ¡ah, caray! Cada vez que tiemblo, viene ese abrazo y viene ese alimento extra, vienen más salchichas, viene eso. Entonces, ¿qué tenemos un perro? Tenemos un perro que quiero salchicha, tiro abrazo, empiezo a temblar. O sea, lo malo de esto es que también es un tipo de maltrato porque meten al perro en un ciclo del que después el perro no puede salir porque está tan reforzado el comportamiento que simplemente después el perro lo hace por repetición y entra dentro de este círculo del miedo. Por eso nosotros hablamos, y yo hablo mucho con mis clientes, cuando tu perro tiene miedo, lo peor que puedes hacer es en ese momento darle exageradamente de amor y darle salchichas y darle, no, 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 eso no está bien, ¿sí? Porque reforzamos positivamente el miedo. Lo que podemos hacer cuando tenemos situaciones de miedo es comportarnos tranquilos, seguros y demostrarle a nuestro perro, transferirle esa seguridad, decirle, aquí todo está bien, cuate, no pasa nada, vente, vamos haciendo otra cosa que te guste. Muy diferente a reforzar el comportamiento. Bueno, ahí vamos apenas en la segunda, ¿no? Libre de molestias físicas o térmicas. Pues bueno, esto está, eso sí, y esto sí, de repente yo lo creo, que llegamos a extremos. Hubo un momento que a los animales se les cosificó, o sea, al animal se le cosificó en un punto donde si el animal no fuera a ser vivo y no sintiera. ¿Qué casos tenemos de eso? Tenemos casos de perros amarrados en una azotea, en tremendo sol, que el perro no pueda ni moverse, que el perro no tiene agua a la mano. Es más, hemos visto perros que ni siquiera pueden echar, o sea, que la correa está tan corta, la cadena está tan corta, que los tienen ahí, que el perro está sentado. O sea, imagínense la comodidad, literalmente, el calambre del cuerpo, de los músculos, de estar en una posición donde no está cómodo. O sea, tenemos ese extremo, y tenemos el extremo donde ya le quieren poner cuna al perro, que también ahí, digamos, los extremos están mal, tanto cosificar al animal y no entender que es un ser vivo y que necesita de un cierto confort, tanto irnos al otro extremo que lo saquemos de la propia naturaleza del animal. Entonces, en el tema libre de incomodidades físicas o térmicas, pues sí encontramos muchos casos que todavía no hace falta concientizar a las personas y eso sí hay que darle la, eso sí debemos de reconocer que muchos activistas de los animales que no están, digamos, radicalizados y están peleando por ese tema de que se considera a los animales un ser vivo. Hasta ahí yo creo que todos estamos de acuerdo, profesionales y no profesionales, estamos de acuerdo que son seres vivos y que deben de gozar de cierto confort y de cierta funcionalidad y que deben de gozar de estar libres de cualquier incomodidad física o térmica, ¿no? Entonces, esto también aplica para un frío extremo, como bien decía Jorge, va a variar mucho dependiendo de su especie, para lo que para un oso, literalmente al oso polar le ponen hielos en la alberca, ¿no? O sea, porque esa temperatura necesita él para estar a gusto en esa alberca, ¿sí? Entonces, las incomodidades físicas o térmicas, ¿quién las va a definir? Por supuesto, o sea, un médico veterinario o zootecnística, un médico veterinario o zootecnista, un biólogo, nos pueden ayudar a determinar cuáles son las necesidades particulares de esa especie, ¿no? Entonces, pero bueno, les digo, y como es física zootérmica, pues nos vamos a ese tema. O sea, espacios reducidos también, los criadores de verdad también estamos en contra de las pupimils o de las factorías de cachorros, ¿no? Donde tengan a una perrita pariendo en un espacio donde no se pueda mover ni para atrás ni para adelante. Si se mueve para atrás, ya se llenó de sus propias heces pecales. O sea, creo que las personas que estamos haciendo bien, estamos en sintonía con que se debe hacer bien, pero lo que yo creo que está mal es que de repente nos pongan en un solo costal a todos, ¿no? Entonces, esa sería ahí mi opinión. Libre de lesiones o enfermedades, ¿no? Esa sería la que sigue. Libre de lesiones o enfermedades, pues bueno, ahí está claro. Esas personas que de repente ponen los grupos de Facebook, oye, ¿sabes qué? Es que mi perro tiene una bola tremenda debajo del cuello, toda inflamada, está aventando pus, ¿qué le puedo dar? Pero, pues, bueno, o sea, creo que ahí hay un maltrato evidente. O sea, ¿cómo que qué le puedo dar? O sea, ¿eres médico veterinario? No, no eres. Ve con el médico veterinario. ¿Quién realmente te puede apoyar en la salud animal? Un médico veterinario, no hay de otro. O sea, realmente en ese tema, oye, pues yo veo que mi perro camina medio chueco, pero pues yo creo que así siempre he caminado medio chueco. Pues bueno, tú realmente no sabes si tiene alguna lesión, algo que le está lastimando, y por eso el perro trata de pisar diferente para no estar sufriendo ese dolor, ¿no? Muchas veces las cuestiones que son físicas hacen un cambio en el comportamiento. Muchas veces nos vamos en el tema del comportamiento, que inclusive la agresión, muchas veces la base de la agresión es un tema de una incomodidad, de un dolor que el perro tiene y que no le ha sido atendido. Entonces, por eso es muy importante que adistradores, cetólogos, este, conductistas, las personas que trabajemos con el manejo, los perros trabajemos de la mano con un médico veterinario o tecnista. Creo que, creo que esta parte lo vamos a estar repitiendo constantemente, pero no va a haber un bienestar animal, mientras no entendamos la importancia de respetar la función del médico veterinario o tecnista. Mientras que no respetemos su carrera y todo lo que la persona estudió se formó, lo que ha trabajado para saber lo que sabe. Yo creo que ahí, repito, no es mi opinión, pero creo que es muy importante que lo entendamos todos. Y, bueno, la última que es, esa me encanta, y eso creo que ahí, el tema de que el animal tenga la oportunidad de desarrollar las pautas propias de su naturaleza, de su comportamiento natural. Creo que ahí es lo que platicábamos, ¿no? Si el animal tiene una tendencia natural a hacer algo y nosotros truncamos eso, si nosotros lo forzamos a tratar de ser un pequeño humano, a tratar de vivir como un bebé humano, cuando esa no es su especie, no son sus necesidades. Y cuando estamos hablando del perro en particular, estamos hablando de que el perro tiene miles de años de evolución, donde desde que el perro se creó como especie, porque es una especie neotenizada, es una subespecie de lobo, no entendemos que tiene miles de años evolucionando para trabajar, o sea, para ser de utilidad para el ser humano. Ha habido una simbiosis entre humanos y perros de miles de años y apenas estamos hablando de 50 años atrás que lo quieren hacer el perro bebé. Entonces, por supuesto que el perro no está adaptado para ser feliz siendo un perro bebé humano, ¿sí? O sea, veíamos el otro día una... A lo mejor me estoy extendiendo un poquito, pero veíamos el otro día el ejemplo de un perro en carriola. Pues a mucha gente le encanta el tema del perro en carriola, o sea, es un tema de moda. Yo veo ahí en redes sociales y veo miles de likes en los perritos en carriola y me pregunto yo, ¿no sería el perro mucho más feliz oliendo el pasto, orinando, rascando, corriendo libremente, que estar ahí, o sea, atado a una carriola? O sea, es realmente no entender las necesidades naturales que tiene el animal y querer forzar una naturaleza, torcer una naturaleza que el perro tiene para satisfacer mis propios vacíos y necesidades emocionales, diría yo. Eso ya desde mi... Me quedando estudiando criminología. Hay otro, hay otro, hay otro, hay un viral que, no sé si ya lo vieron, de un púdol rojo que anda caminando de dos patitas vestidito hasta con zapatitos y anda con su mochilita, con su backpack puesta por ahí y todo el mundo le parece de lo más chistoso y de lo más agradable y ahí pues estamos partiendo el alma al animalito porque no está hecho su organismo para que camine de dos patas, al contrario, tendría que estar caminando de cuatro patas y todo el mundo lo hace viral y entonces los dueños pues sacan y sacan más videos del perrito o la perrita ya caminando hasta con su hermana humana, van las dos, la niña y la perrita van agarradas de la mano y van caminando y brincando por todos lados. Que digo, se puede ver muy chistoso pero pues realmente están lastimando al animal. Claro. Ahí me parece que Jorge quería comentar algo. Ahí se me fue el mute. Estuvo, pues en resumen de lo que nos estaba comentando Manuel, entonces esa ausencia de hambre o de sed, no tener ninguna especie de inconfort, no tener ninguna enfermedad o ninguna herida, no sentir ningún miedo o ansiedad, o sea, poniéndolo en palabras simples y el último que mencionó es poder actuar propiamente a su especie y de ahí podemos agarrarnos para dar una infinidad de ejemplos y en realidad iba a lo que mencionaba en el principio de este programa, es indispensable. O sea, yo puedo decir, es que yo lo quiero muchísimo y eso está perfecto, pero no pretendas que alguien que busca el equilibrio y darle su espacio y tratarlo como perro, eso no quiere decir que yo no lo ame. Yo también amo a mi perro. Yo también busco lo mejor para él, pero en esa parte caemos un poquito en el egoísmo de decir, es que yo lo quiero de esta manera y es mi bebé. Bueno, ok, si tú le quieres ofrecer lo mejor como si fuera tu hijo, bueno, pues entonces trata de conseguir un animal que no venga, digamos, de un traspatio. ¿Por qué? Porque es imperativo que no haya enfermedades. O sea, mucha gente dice, bueno, yo tengo mi perrito, qué sé yo, tengo un labrador porque parece el labrador y sus papás parecían labrador y el criador, entre comillas, me dijo que es labrador. Entonces, pues sin saber, van a decir, es que yo no necesito el pedigrí. Ok, pero es la única manera que tú puedes corroborar la ascendencia que tiene el perro, de dónde viene. Y obviamente, pues esto no es una garantía, pero sí es indispensable poder tener esa tranquilidad de decir, bueno, sí, en este caso sí es, pero también ver si la gente está cumpliendo. O sea, van a decir, y es que tampoco me interesa el estándar. Bueno, yo tampoco, yo entiendo perfectamente eso, ¿no? Pero mucha gente, si tiene su perrito, dice, ay, qué simpático, se le salen los dientes de adelante. Mira, tiene un prognetismo. Eso no es algo chistoso, es una enfermedad que puede causar problemas y puede llegar a tal punto esta malformación, o no es enfermada de la malformación, que ni siquiera puede masticar bien y que puede llegar, o sea, ya no puede hacer lo básico de un perro, morder. La única forma que tiene el perro de defensa es la mordida. Y si ya tiene la mordida a tal punto que cuando sale, sale de varios centímetros y que sus colmillos salen de abajo, pues entonces no lo deberías de cruzar. No puedes decir, ay, es que a mí me encanta esta raza y yo la amo y son mis bebés. Y entonces, ¿por qué la estás reproduciendo? ¿Por qué la estás reproduciendo? ¿Por qué crees que tu perro merece reproducirse? Y ya estás atentando contra el bienestar animal de sus cachorros. Entonces, es indispensable ser éticos y decir, ¿sabes qué? Mi cachorrito, ok, yo lo adopté así asado. Número uno, vamos a esterilizar, porque obviamente comprar o adoptar es libre de cada uno. Lo que es indispensable es no abandonar. No abandonar. Esa es una parte muy, muy, muy importante, ¿no? Y no caer en ese egoísmo de decir, ¿sabes qué? Yo quiero esto. Puedes tener un pez. Y si vas a tener un pez, pues mira, vas a buscar el ciclo del agua, vas a tener, ¿sabes qué? Necesito un filtro, necesito un, o sea, no caer en las tendencias que nos dicta el marketing, ¿no? Porque, por ejemplo, vas al centro comercial, vas a cualquier centro comercial que les guste, ven una tienda de mascotas y ves una tortuguita. Y venden algo muy bonito con una islita y una palmerita. Y dices, ah, mira, ya está perfecto, ¿no? Aquí va a estar súper feliz la tortuguita. Lo que no sabes y lo que no te dice el vendedor es de que esa tortuguita chiquita que tú consigues, pues es una tortuga que puede crecer muchísimo y que obviamente el hábitat que te están vendiendo para esa tortuga no puede ofrecerle el bienestar que requiere, que necesita un estanque, que necesita espacio para caminar, no puede estar todo el tiempo en el agua. Ella necesita solearse, necesita sus baños de sol, necesita nadar, no nada más estar ahí parada en el agua. Necesita, pues obviamente como no está en libertad, necesita calcio. Y es lo mismo con un conejo. O sea, tú puedes decir, bueno, para mí el conejo es un animal de explotación, una carne muy rica y muy limpia, pero para ti puede ser un animal de compañía, está perfecto y lo respetamos, pero es indispensable que tú busques y que te informes y que sepas cuáles son los requerimientos que tiene este conejito, ¿no? Que no nada más es, ah, pues es mi hijo y le voy a dar muchos abrazos, ¿no? Cuando yo le explico a mi hija de cinco años que es el bienestar animal, es muy fácil decirle sobre la humanización. Pueden verlo, no sé si recuerdan en los estos Looney Tunes o Tiny Tunes, no me acuerdo cuál, había un personaje que se llamaba Elvira y esta Elvira, pues amaba mucho a los animales, ¿no? Y iba y los abrazaba y los quería, le quería dar tanto afecto. Pues no sean Elviras en sus casas, no, no pueden caer en este egoísmo. O sea, tú lo puedes amar mucho y querer mucho, pero en definitiva, pues no, no es tu bebé, porque bueno, número uno, tú no lo tuviste, no, no es tu hijo, no, no viene de tu descendencia y aparte es lo mismo que caer, por ejemplo, hay ciertas cosas que podemos ver en la televisión que le puedes decir, ah, pues mira, se puede aplicar muy bien, vamos a ver a César Millán, que puede tener cosas buenas que nos pueda aportar, pero en definitiva es caer en el otro extremo. Si yo voy a animalizar, o voy a humanizar, perdón, a un, a un, a este, perrito, es pretender que el perro es humano y tratarlo como un humano, del lado contrario, en la parte del, lo que se llama el pack leader o el alfa de la manada, el alfa roll, que se le llama, ahí es al revés, es, yo voy a entender el lenguaje del perro y yo voy a actuar como un perro, obviamente que el perro sabe que no eres un perro, sabe que eres un humano, entonces no te puedes poner a actuar como un perro para explicarle, ¿no? O sea, si el cachorrito está muy chiquito y ya le están saliendo los dientes y está, está, está mamando en el momento en el que ya le empieza a lastimar a la perra y ella no tiene paciencia, ¿cómo le va a explicar? No le va a decir, ah, sabes qué, no hagas esto, no hagas esto, o sea, no, me está lastimando, le va a gruñir, número uno, después le va a gruñir y ensañar los dientes y quizás hasta lo empuja o le llega a dar algún contacto con la boca y si no entiende, simple y sencillamente lo va a morder y no se trata de crueldad, no se trata de, de, de violencia, o sea, es simplemente la forma en la que, en la que le deja claro que lo debe dejar de hacer y guess what, funciona, el cachorro va a entender que no debe de hacer eso y va a funcionar, ¿no? Pero no vamos a nosotros a usar exactamente esa misma, ese mismo lenguaje porque no somos perros ni ellos son humanos, entonces entender que cada uno tiene su lugar, nosotros tenemos que seguir siendo humanos y ellos tienen que seguir siendo perros, y, y sí, respetar el, el bienestar animal no quiere decir que somos iguales, ¿no? Eso es una comparativa absurda, simplemente ellos son, ellos son animales, nosotros somos humanos y ya no se trata de ponerlos a escala y quién más y quién menos, ¿no? Entonces es entender el bienestar animal de su punto de vista, un animal necesita a la vaca, quiere ser vaca y, y sabes qué, si no cumple con esas necesidades en una granja, una vaca no va a dar leche, si esa vaca está sufriendo de estrés, se va a enfermar o simplemente va a dejar de dar leche y una, una gallina que no está teniendo esos requerimientos, pues bueno, no va a dar los, la cantidad de huevos que el granjero se espera, ¿no? Y este, y pues bueno, en realidad quería completar, nombrando brevemente las, las cinco libertades de bienestar animal y agregar un, un par de ejemplos, pero bueno, las dejo preguntar otra cosita, si me extiendo un poco más. No, muchas gracias, muchas gracias, realmente digo, son cinco libertades animales, pero realmente cada una tiene, este, pues muchísimas implicaciones y muchísimas cosas atrás, ¿no? Este, bueno, pues voy a aprovechar, pues para comentar algunos saludos del, del público, este, Marina Pérez, está, manda saludos a la doctora Carla, y pues agradece a Manuel y a Jorge, pues por compartir todos, este, sus conocimientos, ¿no? Para, para el público en general, igual Iván Rojas, manda saludos, también saludos desde Bolivia, por Silvona y Navarrete, Verónica Gamer, desde Stulum, Marlon Guinness, y este, bueno, estos son algunos, ¿no? del, del público que está siguiéndonos en, en Facebook y que les agradecemos. Y este, hablando un poquito más, eh, sobre el bienestar animal y todo, Jorge empezó a mencionarlo en, en la pregunta anterior, ¿de dónde viene este bienestar animal? O sea, ¿dónde surge este, esto, ¿no? Porque pues, bueno, alguien o un grupo de personas, pues se tuvo que organizar, pues para, para poder, ¿no? Establecer estas, estas cinco libertades. Sí, como también comentaba Jorge, la, la cinco libertades, lo definen la OIE, que es la Organización Internacional de Sanidad Animal. Este, y sin duda fue un tema que precisamente estuvo guiado inicialmente por el tema de la producción. Los animales que no están estresados, que están en un bienestar, se enferman menos, se enferman menos, hay menos mortandad. o sea, si están en condiciones de confort, no hay más producción, entonces, pues bueno, de ahí, de ahí comenzó, y como ven, dice Jorge, se puede transmitir a los demás animales, ¿no? Sin duda hay un tema histórico, si hay un tema histórico, y bien lo comentábamos, de una sensibilización de la sociedad, o sea, lo cual sí es correcto, llegamos a extremos, y no todas las personas, por supuesto, pero llegamos a extremos, de pensar que, que los animales no sienten, que los animales son cosas, eso es un extremo, y vemos, por ejemplo, por decir algún animal, esto me ha tocado verlo seguido, por ejemplo, un caballo amarrado muchísimas horas en el sol, en, como si fuera algo que llegas y cuelgues ahí, y me checa la temperatura, es una temperatura tremenda, y hay moscas, y hay cosas, y bueno, no le dan ese, de poderse meter a un establo, de poder estar en un lugar, donde esté cómodo físicamente, ¿no? Por eso lo platicábamos, hay un tema histórico, donde el animal se le cosificaba, donde no entendíamos, que el animal tenía necesidades, y todavía se sigue dando, hay personas que todavía están en este punto, que les hace falta concientizarse, y históricamente empieza esto, a evolucionar, cuando los seres humanos, estamos teniendo ya todas, nuestras necesidades satisfechas, bueno, sobre todo esto sucede más en las ciudades, en las ciudades tenemos a las personas, que si quieres leche, pues no vas y lo, y vas con la vaca, y la, y la ordeñas, vas y compras en la tienda, un bote de leche, y no entiendes de dónde viene la leche, ¿no? Este, ya tienes hambre, y pues vas, y agarras del refri, un, un, este, un paquete de carne, ya cortado de más, no vas, y a lo mejor tienes que cazar, y, 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 y le va a hacer todo, por eso la limpieza del animal, etcétera, a lo que voy es lo siguiente, una vez que ya no necesitamos, creemos que no estamos las funciones o técnicas del perro, entonces, lo que sucede, es de que romantizamos la naturaleza, y, y romantizar la naturaleza, también es antinatural, o sea, el no entender que la, que parte de la naturaleza es que, hay animales que son carnívoros, y hay animales que son herbívoros, y los carnívoros se, se comen a otros animales, y eso es natural, y eso es bonito, y, y es parte de lo que, de lo que simplemente es, así son las cosas, y, y el hecho de, cuando no queremos ver eso, es que hemos llegado a otros extremos, pero lo comento, yo creo que ha sido algo, algo histórico, no tendrá más que unos, probablemente, de unos 50 años, en la fecha, y que se han ido haciendo pequeños cambios, pero ya hemos llegado a extremos, aunque históricamente, si hay registros, desde que los inicios, los, los seres humanos, protegían también a sus animales, o sea, desde que fuimos, este, dejamos de ser nómadas, para convertirse en sedentarios, los seres humanos, cuidaban a su ganado, cuidaban, este, de la alimentación de ese ganado, para que se reprodujera, o sea, históricamente, siempre, hemos llegado a proteger, en mayor o menor medida, a los animales, inclusive, los perros, y, y los gatos, en varias culturas, han representado, eh, deidades, han representado, cosas importantes, para diferentes culturas, ¿no? Por ejemplo, eh, para los egipcios, pues los gatos, eh, eran prácticamente una divinidad, porque los libraban, de la peste, que son las ratas, o sea, había una implicación, sub-técnica, en la funcionalidad del gato, para controlar las plagas, de ratas, que se comían, eh, los cultivos, de los egipcios, y por eso, la importancia histórica, y, de ese momento, de los gatos, ¿no? los perros, no, no tengo ni qué decirlo, los perros nos han acompañado, en cada etapa, de, de nuestra humanidad, o sea, me refiero, desde el punto, donde nos encontramos, con el lobo, y ese poderío, dejamos de ser, de, de ser enemigos, o de ser competencia, para convertirnos en aliados, pues bueno, inclusive, hay, hay una, hay una teoría, que dice, que si nosotros logramos evolucionar, fue gracias a ese contacto, que tuvimos con el lobo, y lo hice por lo siguiente, es que, nosotros, como especie, estábamos, metidos en cuevas, temiendo por las noches, porque si llegaba a la noche, no podías ver bien, en la oscuridad, no escuchaba, suficientemente fino, para poder, prevenir de una fiera, y cuando amanecía, ya te encontrabas, que ya se habían ido, dos o tres, de cueva, que estaba habitada, ¿no? Entonces, de repente, tenemos un aliado, tan poderoso, que es el lobo, el lobo, que, 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 por medio de la selección artificial, eso es muy importante decirlo, o sea, el perro como especie, no existe sin la selección artificial de los seres humanos, de los lobos, que eran más propicios para desarrollar las funciones o técnicas que nosotros necesitábamos como especie. ¿Cuáles son las principales funciones o técnicas? Y bien lo ha dicho Jorge en varias de sus publicaciones, en su página además, pues bueno, la madre de todo esto es la protección, la protección tanto propia de la familia, del grupo social, tanto la cacería, porque bueno, ¿qué podemos comparar la velocidad de, de un perro a nuestra velocidad para agarrar una presa? O sea, es una tremenda diferencia. Realmente, eh, nuestras cacerías fueron muchísimo más, llegamos a, a un punto donde logramos realmente cazar y estar comiendo más frecuentemente y proteínas de mejor calidad, cuando nos salíamos del, del, del perro, del lobo en ese momento, ¿no? Pudimos dormir mejor porque, y esto es, hay una teoría de, de un libro que se llama Involving Brain, muy, muy interesante, que dice que un cerebro descansado, pues es el cerebro que puede desarrollar ideas y puede desarrollar cosas novedosas, ¿no? Entonces, el ser humano que no tenía manera de dormir bien, porque tenía que estar en, en semivigilia por estar temiendo a que otras, a que fieras se metieran y, y acabaran con tu vida, pues eso es tremendo para nosotros, ahorita es muy fácil, cerramos la puerta, nos acostamos, pero bueno, eh, en ese momento realmente el perro nace como especie para satisfacer una necesidad de nosotros, por eso les digo, tiene miles de años de evolución con este sentido de funcionalidad, y, y el que ahorita le queramos cortar la funcionalidad de tajo, es para mí, es una tremenda barbarie, es, es realmente querer, eh, torcer una naturaleza de miles de años por, escasos decenas de años que hemos cambiado, porque ya no necesitamos nada, o al menos eso creemos, porque miren, eh, yo se los hablo como policía, no, eh, los sentidos del perro, la velocidad del perro, lo que el perro tiene, es más, la nariz del perro, es, es el biosensor perfecto, no hay máquina, porque si las hay, hay máquinas, que tú le metes el, hay máquinas sensibles a las moléculas del olor, que tú le metes y detectan, ni trata, o sea, tremendamente carísimas, tremendamente pesadas, tremendamente difíciles, eh, y aparte, todavía ni siquiera funcionan al 100%, o sea, tienen un, un tremendo margen de falla, ¿no? Y entonces tenemos, esta máquina, esta máquina perfecta, biológica, que es el perro, que el perro llegue, aquí hay, ¿no? Aquí hay esta, esta sustancia, que yo estoy reforzado positivamente a encontrar, y aquí lo hay, y algo que realmente un aparato no me podía dar, ¿por qué el perro es tan importante? ¿Por qué el perro, el perro se ha adaptado como nosotros a nuestras necesidades? Y sigue a la fecha adaptándose a las necesidades. Ahora, hay personas que tienen vacíos emocionales, y miren, ahora el perro también está terminando, pagando los platos rotos de, de funcionar como perrijo, que, que hay perros que, pues sí, o sea, se reforzan positivamente a que, a que eso les funcione al perrito, y pues bueno, terminas como dice la doctora Carla, forzando una naturaleza, caminar en dos patas está tremendo, ¿no? O sea, imagínense el cansancio, que representa estar caminando todo el tiempo en dos patas, cuando es un perro, cuando el perro es un animal para caminar en cuatro patas, simplemente por su morfología, o sea, por su fenotipo, literalmente, están diseñados para, es como si nosotros quisiéramos, estamos diseñados para ser bípedos, y nos obligaran a estar caminando todo el tiempo, con nuestras manos también, o sea, imagínense el cansancio, o sea, es tremendo, yo creo que todo lo que sea por ser la naturaleza, es, es algo que nos aleja del verdadero bienestar animal. creo que sí, creo que ha quedado, este, muy claro todo, todo este tema, creo que podríamos hablar, tres o cuatro días más acerca del, del bienestar, y creo que no, no, no pararíamos, la verdad, este, yo quiero que me cuenten antes de que ya nos vayamos, cómo surge Ciafsep, qué es Ciafsep, y este, y por qué viene muy mezclado con este rollo de bienestar animal. Gracias, doctora, y aparte que ustedes son parte importante para nosotros de Ciafsep en el sur del país. Bueno, nosotros primero que nadie identificamos un vacío, una necesidad que había, y creo que es lo que queremos solventar con esto, una con el tema de una ideología, o sea, nosotros notamos que la ideología del bienestar animal, las personas que están preocupadas por el bienestar animal, cada vez están radicalizando más, tendiendo a olvidar la importancia del bienestar de los humanos, sí, o tendiendo a dejar de sentir empatía por, por sus semejantes, y esto a nosotros nos preocupa. Nosotros creemos en una asociación de personas, aparte de profesionales, también personas con valores, personas íntegras, personas que sean buenos en general. No puede ser bueno el que desea la muerte para todos los seres humanos, y dice que es bueno por querer muchísimo a los animales. Esto no es así. Ser bueno o ser una buena persona creo que es un tema integral, hay que ser decente, hay que ser bueno con nuestros semejantes, y hay que sensibilizarse también del tema de los animales. Entonces, si APSE nace como una alternativa a esta ideología nociva, que es el animalismo radical, es una alternativa para las personas que verdaderamente estamos preocupadas por el bienestar animal, pero que entendemos la importancia de los seres humanos, de nosotros, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestros amigos. Es decir, cuando las personas hablan de que ojalá que se extinga la humanidad, es que no entenderán que ellos mismos también son humanos. O sea, así de nociva es esta ideología, y nosotros aparecemos, o parte de la base de esta asociación, es ser una alternativa viable para las personas que nos interesa a nuestros semejantes, nos interesa su bienestar, pero también nos interesa a los animales. Y bueno, dentro del interés por los animales, surge otra necesidad. Estamos notando nosotros que muchas veces las personas que crean las leyes, que crean los reglamentos, las reglamentaciones, los lineamientos de qué es bienestar animal, y qué no, muchas veces son personas que no tienen bases, ni fundamentos científicos, ni técnicos. Entonces, esto es muy importante. Necesitamos que los profesionales del bienestar animal, de la salud animal, del manejo de los animales, realmente nos concienticemos que si nosotros no participamos de esa voz, en las políticas de bienestar animal, en las leyes, reglamentos, etcétera, si nosotros dejamos ese hueco, permitimos que personas que no tengan esa capacidad técnica, llenen esos huecos. Y no quiero decir que estas personas sean malas. Hay gente que realmente quiere muchísimo a los animales, pero que no tiene el conocimiento, y que no tienen las bases para realmente creerlos de una manera que sea funcional, y se convierten, como decía Jorge, en un Elvira, ¿no? O sea, los matan de amor, literalmente los matan de amor, porque en una casa meten a 50 perros por amor, pero están hacinados, están en condiciones terribles. O sea, eso no es amor, amor es entender las necesidades de cada quien, y realmente dar eso que se necesita, ni más ni menos, dar lo que se necesita, ¿no? Entonces, bueno, nace esta necesidad de involucrar a los profesionales de las diferentes áreas del bienestar animal, a que ya tengamos una voz estructurada, es que mira, todos estamos de repente tan peleados, yo hablando del adiestrador, yo soy policía, ¿no? Y hablando del deportivo, y luego el otro hablando del que es de pista, y luego el otro hablando del que es de búsqueda y localización, y no entendemos que realmente cada especialidad es importante, por eso, SIAPSE como asociación, no creen los todólogos, esto es muy importante que lo entendamos, no creemos en los todólogos, creemos en la especialización, creemos en zapatero a tus zapatos, y si vamos a hablar de un tema que es de veterinaria y se va a involucrar al gremio veterinario, pues bueno, tenemos a un médico veterinario o tecnista con su cédula profesional que nos pueda hablar qué necesita el médico veterinario, ¿no? Vamos a hablar de ecología, vamos a hablar de cuestiones de especies invasoras, vamos a hablar de, pues bueno, tenemos un equipo de biólogos especialistas en esa área que nos pueden ayudar realmente a discernir qué está bien y qué está mal, ¿no? Vamos a hablar de entrenamiento policial, pues bueno, que el que nos evalúe de menos sepa qué significa la responsabilidad de ser un policía, qué carga jurídica tenemos, qué necesidad tenemos realmente los policías, ¿no? Entonces, vamos a hablar de deporte, pues bueno, gente que esté involucrada en sus áreas, o sea, la asociación como tal es un equipo multidisciplinario de profesionales que se unieron con un fin en común, que es el bienestar humano y bienestar animal. Nosotros no solamente nos interesamos por los animales, nosotros nos interesamos por sus manejadores, por sus veterinarios, por sus cuidadores, hasta por su estilista, hasta por todas las personas que nos involucramos en el tema de los animales. Me preocupa que estemos bien, nos preocupa como asociación que estemos bien, que estemos organizados y que podamos tener una voz, una voz organizada, porque no es lo mismo que, si bien, por ejemplo, Manuel García, adiestrador profesional de una policía, ¿no? Doctora Carla, una importante eminencia en organizaciones canópiles en el sur del país, pero no es lo mismo que cada uno toque la puerta a que toquemos todos juntos como una verdadera unión de gremio, cuando no está hablando solamente Manuel García, no está hablando solamente Jorge Medina, no está hablando solamente Maylet, no está hablando solamente Carla, sino que está hablando la experiencia sumada de todas nuestras trayectorias, de todos nuestros conocimientos, de todos nuestros contactos, ahí está la fuerza de la asociación, en la sinergia, ¿no? Entonces, ¿por qué nace? Pues nace por una necesidad, realmente hay un vacío ahí, no nos hemos organizado, estamos todos peleados, estamos de repente todos buscando qué criticar y no qué apoyar, estamos muy enfocados en la competencia, y esto lo digo mucho por los canófilos, yo soy canófilo, nos enfocamos mucho en la competencia, pero nos olvidamos por completo la sinergia, entonces esta asociación viene a hablarte de sinergia, viene a hablarte de unión, viene a hablarte del poder que representa unirte a un equipo multidisciplinario de profesionales. Lo resumiste súper bien, y ahí es importante que nosotros entendamos lo que es otecnia y la importancia que cumple en torno al humano y defenderla, pero siempre de la mano de la documentación fidedigna. Si por ejemplo a ti te gusta el movimiento animalista y te interesa el bienestar animal, todo tiene solución, es simplemente informarte, acercarte para que sigas capacitación, o sea, es súper fácil de arreglar y es con la información, con la documentación, capacitación constante, y también se puede la certificación, entonces siempre busquen la parte científica, que no por algo han creado licenciaturas y posgrados en lo que es el estudio de la vida animal, y específicamente tienen todos esos conocimientos, no crean en casa que es ser cruel, entonces busquen esa formación y acérquense a un buen árbol, entonces siempre se puede porque tienen en definitiva una muy buena iniciativa, que es buscar que este animalito esté bien, es perfecto tratar de brindarle lo más que ustedes puedan, pero siempre busquen el apoyo de un profesional, un ejemplo muy breve que ya casi no tenemos tiempo, pero es indispensable, tenemos 11 meses y medio para prepararnos para Navidad y los fuegos artificiales, pues pueden hablar con un etólogo, pueden irse preparando y capacitando a su perrito para trabajarlo, entonces tienen todo ese tiempo, aplíquenlo y acérquense a los profesionales, como bien decíamos, conductistas, etólogos, veterinarios, biólogos, acérquense a estas agrupaciones, y bueno, si ustedes gustan acercarse con nosotros, estamos para servirles y tenemos el tiempo a su disposición para explicarles cada uno lo que podrían hacer y no que sientan, pues yo nada más tengo mi perrito en casa, pues es indispensable la tenencia responsable, ahorita hicimos un resumen muy rápido, no nos alcanza el tiempo, pero en definitiva hay muchísimo que platicar sobre esto, tenencia responsable, bienestar animal, hay muchísimas cosas que ustedes pueden lograr con sus perritos, es más con sus gatos, simplemente el hecho de gatificar su casa y darle todo el espacio suficiente para que no sientan ustedes la necesidad de dejarlo en libertad, que afecte a otros animales, entonces de forma egoísta tú le quieres brindar el bienestar animal a tu gato, y estás privando de bienestar al zorrito, que bueno, la zarigüeya, tantos iguanitos, tantos animales que son endémicos de, digamos, en Yucatán o en todo el sureste, entonces tú le estás quitando a esos animales que están en su entorno el bienestar animal, entonces caes en especismo, que les gusta mucho utilizar esta palabra a ciertos sectores radicales, entonces tú por brindarle supuestamente lo que tú crees que es bienestar a tu gato, se lo estás quitando a muchísimas especies, entonces busquen la información y acérquense a asociaciones que les están brindando todo este apoyo de la mano de todos los especialistas reunidos. Sí, así es, de verdad, de verdad que es un tema muy amplio y pudiéramos platicar mucho, mucho más tiempo, pero se nos acaba el tiempo, queremos agradecerles enormemente a Manuel y a Jorge en esta entrevista, gracias por abrirnos un poquito los ojos, y ahí están en la página los comentarios y todos los comentarios que quieran hacer y todas las dudas, pues con mucho gusto se las vamos a transmitir a Manuel y a Jorge para que nos ayuden a resolver, verlas y si alguien no lo sabe, pues lo buscamos o lo inventamos, ¿verdad? Así es. Muchas gracias chicos y no sé si quieres agregar algo Maylet. No, pues muchas gracias a nuestros invitados el día de hoy, la verdad un tema muy interesante, muy largo, que de verdad, como decimos, llevaría mucho tiempo, pero bueno, es una pequeña probadita para todos los que nos siguen, para que los que estén más interesados, ahí les pedimos que luego pongan la página de Facebook, de la organización y todo, pues para quien esté interesado, pues se una, ¿no? Y se sume a este gran proyecto. Y pues bueno, pues nos estaremos viendo entonces, y pues muchas gracias a todos por vernos. Gracias a ustedes, saludos a todos en casa. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.